calculado el lado pero es que me piden la longitud de la circunferencia circunscrita circunscrita es que le da la vuelta por fuera que tiene que pasar por aquí por aquí por aquí vale me piden la longitud mmm que hago ya se que esto mide os a ver que se te ocurre me piden la longitud el radio me hace falta el radio que el radio mide de aquí a aquí no de aquí a aquí o de aquí a aquí me da igual el todo que averigua cuánto vale la hipotenusa la hipotenusa que sería el diámetro yo le voy a llamar diámetro el diámetro al cuadrado tiene que ser igual al lado que es x al cuadrado que es oso al cuadrado más el otro o el otro cateto que también mide oso pero eso es igual que es el diámetro de la hipotenusa esto es pitágora yo le he llamado a esto d a la diagonal o al diámetro la d de diámetro porque es el diámetro realmente la circunferencia circunscrita entonces oso al cuadrado de 64 de 64 de 64 de 64 de 64 de 64 o sea que d sería el diámetro sería la raíz de 128 y la raíz de 128 es 11,31 bueno voy a poner un par de decimales entonces el radio sería la mitad 11,31 entre 2 que es 5,6569 ese es el radio y me piden la longitud de la circunferencia que es 2pi por el radio 2pi por 5,6569 35,543 me lo dan en centímetro por centímetro que las unidades voy a ver si se me olvida poner ad y las la